Bueno, buenas tardes. Me vais a perdonar, pero Oscar todavía no ha llegado. No sé qué es lo que le pasa. Así que, nada, voy a aprovechar para presentarle. El ponente de hoy se llama Oscar Huerta Rosales. Trabaja e investiga en la Estación Experimental de Zaidín, un organismo adscrito al CSIC. Está terminando la tesis y, como ya veis por el título de la charla, nos va a hablar de transgénicos en general. Ahora escucharemos los detalles. Ya está aquí. Bueno, os dejo con Oscar. Buenas. Bueno, lo primero es disculparme de verdad. Acabo de llegar de hacer la compra porque toda la semana le hago haciendo la tesis. No me da la vida para nada más. Bueno, bienvenidos. Somos pocos, pero bienvenidos, ¿no? Como se suele decir. Primero, dar las gracias por estar aquí y por venir a este ciclo de charlas de Hablando de Ciencia. El año pasado hicimos una charlita. O sea, una tarde de charlas. Este año vamos a hacer varias tardes de charlas y a la vez vamos a intentar también promocionar el evento de Granando Ciencia, que es ese de ahí, que lo hacemos en Granada cada año, en diciembre, justo después del puente. Ya me calmo. Y nada, después presentaré un poquito de lo que es el evento, ¿vale? Niño, no le des transgénico a la pela. Si no me importa, voy a pedirle a alguien que me ayude a dar esta charla, ¿vale? Ese alguien es esa mujer, se llama Betty, y la voy a ver un poquito durante esta charla, ¿vale? Me va a ayudar un poquito a dar esta charla. Bueno, supongo que José Luis ya ha presentado. Somos Hablando de Ciencia y nos dedicamos un poquito a este tipo de charlas para dar a conocer un poquito más de la ciencia, ¿vale? Hoy en concreto, como no podía ser de otra forma, vamos a hablar de transgénico. Y además, viniendo para acá me decía, dice, es el Diente Nacional de la Alimentación. Digo, ¡jo! Hoy. Precisamente. No voy a hablar solo de alimentación, pero voy a hablar con bastante de alimentación. Bueno, pues, nada, Betty, comenzamos. ¿Presente? Si soy yo, en Twitter, escarios.hr. El blog no tiene mayor importancia, mejor meted en el de Hablando de Ciencia o en el de Francis Villatoro, que es un pedazo de blog. El mío, además, tiene un nombre enorme que casi nunca lo digo, que se llama La Estupidez es Tremendamente Más Interesante. O sea que imagínate ese pedazo de ristra. Pero bueno, si ponéis esas letras, Let Me Explain, en inglés, mal escrito obviamente, pero es el acrónimo de La Estupidez es Tremendamente Más Interesante, lo ponéis y aparece. Y si no, pues, en Twitter me encontráis. Bueno, no sé por dónde iba a empezar. Betty, han traído sus transgénicos. ¿Habéis traído algunos transgénicos? ¿Alguno? ¿Nadie? Nadie ha traído ningún transgénico. ¿Tú has traído transgénico? Vale, bien. Pero nadie más ha traído transgénico. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Betty, ya. Bueno, pues nada, si pensáis que no tenéis transgénico en casa, ¿tenéis transgénico en casa alguno? ¿Tú tenéis transgénico en casa? Ni uno. ¿Por aquí? ¿Alguno? ¿Ninguno? ¿Por allí? Francis, ¿tú tenéis transgénico en casa? ¿Sí? Bueno, ¿qué hacemos, Betty? Porque yo pensaba explicar con los ejemplos que traje seis transgénicos, explicar con esos ejemplos concretos para que veáis las aplicaciones que tienen. No me gusta que la gente comience una charla con miedo, por eso vamos a declarar la sala. Está de coña. No. A ver, con la de transgénico no vamos a declarar la sala libre de transgénico. Vamos a ver. No me parece bien, Betty. Es que empezaba hablando de transgénico. Mayonesa. Afeite refinado de soja, OGM. Organismo genéticamente modificado. Salsa de soja, sorpresa. Este producto contiene soja modificada genéticamente, no se cortan, pero la etiqueta es la amarilla, la que le ponen aquí en España. ¿Vale? La otra, el resto del bote que viene de China, como vienen todas estas cosas. No trae nada. ¿Vale? En Europa sí es obligatorio etiquetarlo, en el resto del país no. Ah, esto sí. Esta es una plantita. ¿Suena la hoja? ¿Sabes qué es? ¿No suena? Pasadno. Es soja, soja transgénica. Es una soja BT. ¿Vale? Ahora vamos a hablar de ella. Y también me he traído unos tomatitos, que son estos de aquí, que son resistentes a sequía. ¿Vale? Son transgénicos resistentes a sequía. ¿Vale? Ah, cierto. Algodón transgénico. ¿Vale? Yo creo que ya está todo, ¿no? Algo. Algo. más que el 70% de los alumnos. Vale. Ahora sí. Más agradece con el cálculo que hace aquí. Vale, ya estamos listos. Gracias a la Betty. Venga, vamos a empezar. Declaración jurada, si es cierto, que no se me olvide. Lo primero que voy a leer es la resolución de aprobación de la prestación por desempleo a nombre de Oscar Huerta Rosales con fecha 31 de agosto de 2015 y estoy en paro. ¿Quién quiera verlo? Por aquí. Y ahora hace falta la presencia de un abogado. ¡Qué casualidad, José Luis! Si no te importa, voy a hacer una declaración jurada. Vale, no me llevo bien ni con la Biblia ni con la Constitución. Así que me traigo el libro de origen de la especie. Si no te importa, gracias. Yo, que hago Huerta de Rosales, con nacionalidad española, mayor de edad, con DNI, a ti te lo voy a decir, domicilio en Granada, declaro bajo juramento que ni en el pasado, ni en la actualidad, ni en el presente, porque del futuro no puedo hablar, he pertenecido, ni pertenezco, ni he trabajado, ni trabajo, ni he percibido sueldo alguno, ni lo recibo en la actualidad, de una empresa local, nacional o multinacional de investigación, producción y o venta y distribución de organismos modificados genéticamente ni de variedad de semillas alguna. Da igual que no sean modificadas genéticamente. Declaro igualmente que no tengo intención, a día de hoy, en el futuro ya veremos, de percibir sueldo ni atribución por parte de empresas que se dedican a investigación, producción y o venta y distribución de organismos modificados genéticamente ni de semillas tradicionales, BAC, Monsanto, Aventis, Ingenta, Antenobartis, BAS, Tupón, etcétera. Ni tampoco de organizaciones, ONGs o colectivos que puedan ayudar a la distribución y o venta de este tipo de semillas, como es el caso de Greenpeace. Y para que así conste, a defecto oportuno, fuimos presidente de declaración en Málaga, 16 de octubre de domingo. ¿No vuelvo? Vale, y con esto ya acabamos con el tema de es que cobras de las empresas, es que te lucras con esto, es que te dedicas a esto y vamos a hablar de transgénicos de verdad, de siempre. ¿Listo? Este es el preámbulo más largo, ya vamos a lo serio. Os vamos a poner primero un pequeño vídeo, porque primero quiero explicaros lo que es un transgénico y hace poco en Orbitalica hicieron un vídeo que yo creo que lo explica bastante bien. La parte de Ciencia Express que siempre tiene Orbitalica. Bienvenidos a Ciencia Express. ¿De qué hablamos cuando hablamos de transgénicos? La definición es sencilla. Un organismo transgénico es aquel en el que hemos introducido uno o varios genes de otra especie. Pero, ¿cómo funciona esto? Verás, la información genética se codifica en una molécula llamada ADN y la unidad básica del ADN es un gen, como este de aquí, que contiene la información necesaria para producir una proteína. Todos los organismos tienen su información genética codificada de la misma manera en el ADN y nosotros hemos aprendido a cortar genes específicos de un organismo e insertarlos en otro. La verdad es que no es algo nuevo. Antes, cuando se plantaba un cereal, se elegían las semillas más grandes y las más resistentes. Es decir, se seleccionaban variantes de genes. Era un método un poco vasto, vale, pero funcionaba. Hoy, con las nuevas técnicas de genética molecular, tenemos un control mucho mayor sobre el proceso. Podemos aislar un gen concreto que codifica una determinada característica e introducirla en otro organismo. Lo hacemos, por ejemplo, con la insulina humana. Antes, se usaba insulina del cerdo, que no era del todo efectiva. Lo que hacemos hoy es introducir el gen de la insulina humana en este simpático grupo de bacterias. Ellas empiezan a sintetizarla como locas y ¡voilá! Ya podemos generar insulina a escala industrial. Hoy por hoy, toda la insulina que se inyectan los enfermos de diabetes es transgénica. Y por cierto, si crees que no tienes nada transgénico en tu casa, te equivocas. El algodón con que se hacen tus vaqueros y los billetes de euro lo son. Vamos a explicar un poquito más lo que es un transgénico porque ahí se explica un poquito de forma muy somera. Sabéis que existen plantas transgénicas, bacterias transgénicas, animales transgénicos, pero ¿qué es esto de la transgénesis? La transgénesis no es más que introducir, como decía el vídeo, un gen, un gen de interés, el que nosotros queramos, introducirlo dentro de un organismo completo. Pero claro, un organismo completo tiene millones de células con millones de copias de ADN. ¿Cómo lo metemos para que estén todas y cada una de las copias? Pues lo que hacemos es que lo metemos desde el principio. No sé si lo sabéis, pero las plantas, casi todas las células de las plantas son totipotentes. Es decir, desde una célula de una planta se puede desarrollar el organismo completo. Entonces, aprovechamos esa característica, cogemos trocitos de hoja, los ponemos en cultivo y hacemos un co-cultivo con bacterias. Esta bacteria es muy conocida para los biólogos, se llama Agrobacterium tumefaciens y tiene un plásmido, una especie de cromosoma pequeñito, que tiene la capacidad de insertarse dentro del ADN no suyo, sino el del huésped con el que esté viviendo, en este caso una planta. Entonces, aprovechamos esa capacidad que tiene, la naturaleza, le quitamos parte de su contenido, le insertamos el gen de interés, hacemos un co-cultivo de esta bacteria con esa planta y después hacemos varios pases, varios medios para que desarrolle primero la raíz, después el tallo, la hoja, etcétera, y al final lo que tenemos es un organismo entero que tiene en todas las células del organismo tiene el gen que nosotros hayamos querido meter. En realidad, lo que tiene es el gen que nosotros le hemos metido más todo el plámbito completo. También se puede hacer de otra forma, pegándole pistoletaje, pegándole lo que se llama biolística o biobalística. Es una técnica para poder meter los genes dentro de las células sin tener que recurrir a bacterias o a terceros organismo. Entonces, en este caso lo que se hace es, esto es una pistola de genes, esto es helio a presión, un gas, y en la parte de arriba lo que metemos son unas bolitas, bien micropartículas de oro o bien micropartículas de tungsteno, que en su superficie tienen trocitos de ADN que nosotros queremos meter dentro de las plantas. Le metemos un chute a presión, eso se dispara hasta la parte de abajo que es donde nosotros ponemos las muestras, aquí, y lo que tendremos al final son un trozo de tejido al que se le ha insertado el ADN. ¿Todas las células se han transformado? No. Después hay que hacer una selección porque la mayoría de las veces que se obtienen aquí son plantas que algunas células están transformadas y otras no. Después hay que seleccionarlas y se utilizan un montón de técnicas para llegar a tener una planta que está totalmente transformada. Para transformar las bacterias es mucho más fácil, bueno, digo más fácil porque yo llevo 100 de los 5 años. Lo que hacemos es que tenemos vectores que ya los conocemos perfectamente, son como pequeños cromosomas, los ponemos en cultivo con las bacterias, esto es un trocito de ADN, le pegamos un chute eléctrico, abre unos poritos dentro de la membrana, se introducen dentro y después lo que hacemos es que las cultivamos y seleccionamos por ejemplo con una resistencia a un antibiótico o cualquier cosa de esas. Transformar bacterias es bastante fácil, las conocemos bastante más. Para hacer animales, esta es una de tantas formas para hacer organismos transgénicos animal. Se puede coger un cigoto, se lleva hasta una fase de diferenciación que es el lactocisto, se le sacan las células que hay dentro, estas son dos capas, la parte de fuera y la parte de dentro, se sacan estas células de dentro, se transforman bien con secuencias virales, con bugs, con una especie de plánidos pero aptas para este tipo de células, se vuelven a introducir dentro del lactocisto y lo que tenemos al final es una quimera. Esa quimera tiene unas células que son transformantes y otras que no, pero las hijas van a segregar y cuando segregan sus hijos, algunos serán transgénicos y otros no. Se selecciona, se hace una PCR, se comprueba y listo. Estas son varias técnicas, hay muchas formas más de hacer transgénicos pero básicamente es eso. Ahora bien, hay que tener en cuenta una cosa, no todo lo modificado genéticamente es un transgénico pero todos los transgénicos están modificados genéticamente. Esto es importante. ¿Por qué? Porque hay más formas de modificar genéticamente. Por ejemplo, los híbridos. Los híbridos no son transgénicos, los híbridos son híbridos. Vienen de, posiblemente, de dos especies que se reproduzcan. En el caso de las plantas los hijos suelen ser viables, la es la EC1, en el caso de los animales no siempre. Ahí tenemos a los muros los pobres que no lo son. ¿Vale? Otro. Los injertos o las quimeras. Esto lo conocéis muy bien, sobre todo los que os guste la botánica sabéis que se puede hacer un injerto de una planta en otra. La parte de Guadí donde yo nací tenemos mucha producción de melocotones y el pie de melocotón de la planta de melocotón es muy débil, se rompe con facilidad ante el peso, las raíces no llegan profundas en el suelo, le atacan muchos bichos, entonces lo que hacemos es injertarlo en un pie de almendro. El almendro es bastante más duro, las raíces penetran mucho más en la tierra, los árboles crecen más fuertes y nos duran bastante más años. ¿Vale? La selección artificial no es transgénico. Cuando la gente dice es que es que los tomates ya no están buenos, es que son transgénicos, pero no están buenos porque los cogen estando verdes y los maduran en cámara. Y por eso no están buenos, pero no porque sean transgénicos. La mutagénesis al azar. Hay dos tipos de mutagénesis al azar. ¿Vale? Una con agentes físicos o químicos, puede ser ultravioleta, puede ser colchicina, puede ser cualquier producto químico y esta otra que se puede hacer con un trocito de ADN que va saltando los transposones. ¿Vale? Esos sí serían transgénicos porque tienen secuencias exógenas, pero la parte de hacer mutagénesis al azar con un producto químico o físico con ultravioleta no es hacer transgénico. O la mejora genética. ¿Vale? Todas esas técnicas son modificaciones genéticas. ¿Vale? Pero la transgénesis es solamente una técnica. Insisto en esto porque muchas veces se atacan muchísimo a los transgénicos y sin embargo parece que nos dan igual los híbridos, los injertos, la selección artificial, las quimeras, etc. Parece que eso, como no lo conocemos, los cisgénicos. ¿Vais escuchar alguna vez una protesta contra los cisgénicos? ¿A que no? Un cisgénico no es otra cosa que coger el gen de la propia especie y expresarlo diferente, expresarlo más, expresarlo menos, silenciarlo. Eso es un cisgénico. Y sin embargo, casi nadie se mete con ellos. Pues está modificado genéticamente tanto o más que los transgénicos. Han salado y exuino el teléfono cuando yo descanso. Está perfecto. Estos ejemplos ya los conocéis, son muy típicos. La tela del vaquero son 60% algodón y la mayoría del algodón que se utiliza para tejido hoy en día es transgénico. Los billetes de euro que por eso los he soltado no para presumir, esto es dinero que me queda por mes. Son de un papel que está hecho con algodón transgénico o la insulina. La conocemos todos. Pero voy a traer algunos ejemplos que seguramente no conocéis. Desde el 2006, la antitropina alfa que es un medicamento que se utiliza sobre todo en las intervenciones quirúrgicas, es un medicamento que se utiliza para gente también que tiene problemas de coagulopatía, se está produciendo en cabras transgénicas en cuya leche se expresa esa proteína y se purifica desde la leche. ¿Vale? O por ejemplo, la lactoferrina y la disozima. La disozima se utiliza en el laboratorio también, pero estas dos las conocen sobre todo la gente que tiene niños pequeños porque se suelen utilizar cuando el niño tiene cólico. ¿Verdad? ¿Se suelen utilizar cuando tienen diarrea, etcétera. Y se está produciendo en un arroz, en arroz transgénico. El caso de las plantas humanizadas como centrales de producción de vacunas y de anticuerpos. Este es un caso bastante interesante porque detrás tiene un montón de investigación sobre pliegamento de proteínas, sobre producción de proteínas, etcétera, etcétera. Las plantas producen proteínas igual que nosotros pero no las pliegan exactamente igual. Tienen una serie de modificaciones después de convertirlas en proteínas que son ligeramente diferentes a nosotros. Entonces, lo que hemos estado haciendo durante mucho tiempo investigando las plantas ha sido ver cuáles son esas diferencias y ver por qué no podíamos expresar las proteínas de las plantas en bacterias y por qué no irán funcionales. Porque resulta que cuando queremos caracterizar una proteína tenemos que cristalizarla. Necesitamos grandes cantidades y algunos de los más viejos del departamento me cuentan cómo ellos para cristalizar una proteína de planta tenían que coger 400 kilos de alcachofa por ejemplo para poder cristalizar una proteína. Si conseguimos expresar una proteína en una bacteria sería mucho más fácil pero no podíamos hacerlo y es porque son diferentes. Pues se han humanizado algunas plantas para que plieguen las proteínas igual que lo hacemos nosotros. Y con eso se están produciendo anticuerpos y vacunas para el cáncer, hepatitis, la rabia, el VIH, el papiloma, el citomegalovirus, el helicobacter pylori. Este ejemplo me gusta porque estuve trabajando con él en Chile e hicimos una cosa bastante chula. Ahora lo cuento. La ventaja de conseguir hacer estas vacunas que se pueden convertir en vacunas horales vivas, bien en plantas o bien en productos lácteos es que son fáciles de conservar. Incluso no hace falta conservarlas. Pueden mandar las semillas a donde hagan falta allí se plantan y en un par de meses o tres tiene que ir a la vacuna creciendo en el campo. Son de fácil distribución. Los precios son mucho más bajos, ¿vale? En fin, son más bajos si quien lleva esa planta por ejemplo en un país o un organismo público. Si no lleva una empresa pues le ponen el precio que le da la gana. Y suelen estar al alcance de todos si se consigue hacer eso, ¿vale? El ejemplo que nos decía helicobacter pylori era muy curioso y no funcionó pero la idea estaba ahí. Lo que queríamos hacer era helicobacter pylori es una bacteria que suele causar el cáncer de estómago ¿vale? Y si no, en los mejores de los casos causa úlcera. Pero nuestro cuerpo no la reconoce. Es decir, cuando helicobacter pylori entra en nuestro cuerpo nuestro sistema inmune prácticamente no reacciona contra él. Por tanto, por eso nos podemos infectar tan fácilmente con él. Y de hecho, la prevalencia de helicobacter en las zonas de Chile, de Argentina, de México es altísima. ¿Vale? Lo que intentamos fue hacer una quimera, una proteína quimera con una proteína de salmonella a la que el hombre sí reacciona muy fuertemente. ¿Vale? Entonces, si la expresamos la toda la vez lo más probable es que los antígenos de memoria que activan van a reconocer tanto la de salmonella como la de colo. Si además esa proteína de salmonella es una proteína de flagelo conseguimos que se esté expresando en gran cantidad porque va a estar en todo el flagelo. Y encima eso lo expresamos en una bacteria del ácido elástico con lo cual nosotros lo que hacemos es poner esa bacteria que tiene una proteína quimérica transgénica en un yogur. Y para la vacuna simplemente tomas un yogur. Y ya está. Aprovechando además que las bacterias del ácido elástico previenen de las infecciones con helicobacter y por el pilonismo. No funcionó pero la idea estaba ahí. La línea de investigación siguió adelante unos cuantos años se acabó la financiación que raro se jubiló el jefe que estaba allí y aquello quedó un poco en el limbo. ¿Vale? Pero bueno son ideas. Cosas que se están haciendo con planticuerpos como son anticuerpos que se producen en plantas son anticuerpos. Pues por ejemplo frente a la caries se está produciendo en nicotiana tabaco o para los antígenos que se utilizan para hacer diagnóstico. Cuando dicen que están haciendo una serología se utilizan anticuerpos y esos anticuerpos se están produciendo muchos de ellos ahora mismo en alfalfa. O por ejemplo algún tratamiento para el cáncer en trigo. Tratamientos para el cáncer en arroz en arroz y en nicotiana tabaco. Y tratamientos para el linfoma para el cáncer y para el herpes en nicotiana betamiana que es otra especie de tabaco y en soja. Pues todo eso son ejemplos Betis Hola. Todos esos son ejemplos de lo que se puede llegar a hacer produciendo un transgénico en una planta. Obviamente no es para el consumo muchos de ellos es para producir medicamentos. Muchos de los medicamentos que estamos consumiendo hoy en día no pone que sean transgénicos porque los medicamentos no es obligatorio marcarlos porque no son para el consumo pero los alimentos sí. Más ejemplos de vacunas contra el licobacter o sea, perdón contra la clínica coli la entero toxicogénica la famosa de los pepinos que no eran españoles aquella ¿vale? Contra el cólera en la papa contra el virus de la clorotitis B en tabaco contra el virus Norwalk en tabaco y en papa el virus de la rabia síntomas de los virus el virus hemorrágico de conejo todo esto son estudios que ya han salido al mercado o que están en fase clínica. Ejemplos que conocemos desde hace mucho tiempo el arroz dorado seguramente que todos lo conocen ¿verdad? ¿no conocen el ejemplo del arroz dorado? El arroz dorado se llama así porque es un arroz capaz de acumular beta caroteno la provitamina A y por eso coge ese color amarillito le da ese toque casi dorado ¿verdad? Bueno pues esto es un proyecto no sé si sabéis que en muchas zonas del mundo prácticamente la alimentación es 90% arroz y luego algo más lo que coma ¿vale? En esos países hay una deficiencia muy grave de vitamina A porque apenas come pescado apenas comen fruta etcétera si conseguimos expresar en el arroz esa provitamina A la estarán consumiendo con el arroz con lo que ya es su dieta y estaremos aportando esa vitamina que le está faltando obviamente esta idea es genial pero claro donde más hace falta es en los países donde no tienen recursos y se estaba desarrollando por empresas multinacionales como siempre bueno pues hubo había un grupo de investigadores que desde hace 20 años están intentando liberar todas y cada una de las patentes para poder producir este arroz dorado libre de patentes ¿vale? totalmente libre desde liberar la patente para transformar una bacteria con un gen hasta la planta hasta todas para conseguir que este transgénico sea totalmente gratuito ¿vale? todavía les faltan un par de escollos pero lo que más se están encontrando es la oposición de los grupos antitrangénicos más que de las empresas multinacionales que saben que con esto tendrían una buena fama pero es que no les dejan tampoco otro ejemplo que seguramente conozcáis del salmón que expresa hormonas de crecimiento eso que ves ahí no es una sardina eso es un salmón de criadero ese es el transgénico ¿vale? expresa hormonas de crecimiento y obviamente pues no hace falta que os diga la ventaja obviamente esto no es para soltarlo al ambiente esto es para hacerlo un criadero tomate rico en metacarotero ¿vale? ahí se ve incluso la acumulación sabemos que el tomate es rico en vitamina C pero además podemos también enriquecerlo en vitamina A provitamina A otro ejemplo los tomates ricos en antocianinas las antocianinas son antioxidantes y se están utilizando hoy en día para prevenir el cáncer sobre todo en personas que tengan mutaciones genéticas que le hacen propensa a tener cierto tipo de cáncer pero además lo que se estaba buscando con estos tomates al principio no era eso lo que se estaba buscando eran tomates que aguantasen más tiempo en la planta para que no tengamos que coger los verdes ¿vale? para que puedan madurar en la planta puedan coger todos los sabores de la planta que es donde realmente se coge las propiedades organolécticas ricas y después cogerlos ya maduros el problema es que cuando hacemos eso desde que lo cogemos maduros hasta que lo vendemos tenemos prácticamente dos días con estos tomates se puede conseguir que aguante hasta 45 días después de estar maduros en la planta pero además tiene la gracia de que lo que acumula son antocianinas a estos tomates se le ha metido un gen de la producción de antocianinas de una planta de una flor eso es en España en Valencia y ahora como en Europa no se pueden cultivar ni nada pues ahora es de Canadá otro ejemplo estos son tomates a los que se le ha metido un RNA de interferencia y esto a nivel genético es complicado pero básicamente es un RNA que es complementario a una secuencia de ADN y la silencia la calla en concreto silencia la secuencia que sintetiza el etileno que es el culpable la hormona culpable de que los tomates maduren por tanto podemos tener estos tomates madurarlos en una cámara o en la planta hasta el punto que nos dé la gana y después los pasamos los traspasamos los transportamos hasta donde queramos sin límite de tiempo y hasta 45 días el tomate permanece sin seguir su maduración porque no tiene la ruta de síntesis de etileno podemos pararlo ahí esto a nivel comercial no hace falta que diga la importancia que tiene otra cosa trigo sin gliadinas esto para celíacos esto también es made in Spain se ha hecho en Córdoba es un trigo que tiene gluten obviamente pero lo que no tiene es la parte del gluten que es perjudicial para las personas que tienen enfermedad celíaca o que son alérgicos al gluten la parte de las gliadinas es un trigo que ya no tiene eso ¿por qué? pues porque resulta que el coste de un kilo de galletas con un trigo normal es de 2,70 pero si queremos hacer una galleta sin gluten es de 8 euros es decir el precio es enorme y eso es un verdadero problema aquí en Andalucía precisamente estamos pidiendo ayudas, subvenciones para que las personas que tengan enfermedad celíaca tengan alguna ayuda para poder comprar todo de su alimento ¿por qué son tan caros? pues precisamente porque se utilizan harinas de arroz o de maíz que están muy cotizadas sobre todo para el ganado ¿vale? o bien se tratan para quitarle la criadina con lo cual esos tratamientos son muy caros eso hace que sea muy caro por desgracia eso se ha ido a Estados Unidos porque aquí en España se han encontrado un montón de problemas para poder producirlo incluso para poner un campo de experimentación ¿vale? ya no para producirlo ¿qué están haciendo en otros países los que no quieren que obviamente se queden las empresas multinacionales se queden con estas patentes pues por ejemplo en Indonesia se está produciendo caña de azúcar resistente a sequía y es una patente pública nacional se le está dando gratuitamente a los agricultores de ese país pero es que además tiene 14 patentes de algodón de maíz de soje de colza resistente a sequía a herbicidas a heladas y a salinidad que están a punto de salir ¿vale? otro país que ha apostado por esto Argentina hace poquito ha sacado una soja resistente a sequía y una papa resistente a virus patentes públicas en Bangladesh que consumen muchísima berenjena lo que hicieron fue sacar cuatro variedades para adaptarse a las a las costumbres gastronómicas de cada zona cuatro variedades distintas de una berenjena BT que lleva el gen perdón la toxina de bacillus tringensis para ser resistente a talada pública en Brasil y esto fue una revolución porque consumen mucho esto las judías verdes resistentes a virus tenían un verdadero problema igual que lo tenían en Hawái con las papayas después lo contaremos la empresa pública en Brapa sacó esta creo que están teniendo algún problema con ellas pero bueno por ahí ya y aquí en España pues también estamos haciendo esas cositas estamos financiando un montón de investigaciones para producir líneas transgénicas interesantes en el mercado pueden ser interesantes por miles de razones por las características organolépticas en fin por lo que queramos este es el tomate arlequín se ha producido en Valencia se llama arlequín porque tiene esta parte de aquí que parece un gorrito ¿veis? esta parte de ahí no es otro fruto no es una quimera no está estos son los sépalos del tomate en realidad lo que estaban buscando era el gen que regula la maduración y la producción de tomate ¿vale? como sabéis las flores tienen varias partes tienen la parte de los pétalos la parte de los sépalos que es la parte verde que está debajo y luego en el centro tienen el geneseo que es la parte femenina que cuando está fecundada va creciendo y se convierte en el fruto ¿vale? pues si conseguimos desregular ese gen que está regulando precisamente la formación de ese tomate conseguimos que los sépalos en vez de quedarse verdes se conviertan en frutos y son perfectamente comestibles tienen las mismas características que estos porque son el mismo tecido ¿vale? pero resulta que cuando eso está en el mercado ya veo a Ferran Adrià frotándose las manos con su tomate de arlequín porque son súper churros más cosas made in Spain las naranjas doradas están producidas por dos centros de investigación públicos el IBIA Iliata y la empresa Biopolis tienen 36 veces más betacaroteno en la pulpa porque tienen la naranja tiene mucho betacaroteno pero es la cáscara y la cáscara no se la come nadie ¿vale? lo que han conseguido es producirlo en la pulpa y además tiene un gen regulador que hace que los frutos salgan en poco tiempo desde que empieza a florecer con lo cual te evitas todos los problemas de tener la helada y de todos esos problemas que cuando la flor es muy delicada se puede caer puede caer en un hielo un frío un lo que sea y esa parte la puedes regular y hacerlo más cortito cereales con más almidón sabéis que el almidón tiene interés industrial sobre todo como espesante ¿vale? no os voy a contar ni la cantidad de cosas que tiene el almidón como espesante en las chucherías en los postres en todo lo que queráis eso se ha producido en la Universidad de Sevilla simplemente expresando sobre expresando un gen de arroz que se llama NTCRC maíz enriquecido en vitamina A podemos llamarlo también el maíz dorado o en fin como queramos Universidad de Lleida la propiedad lo chulo de este maíz es que no solamente está enriquecido en una vitamina ni en dos sino en tres vitaminas es el primer transgénico que está enriquecido en tres vitaminas diferentes tiene 170 veces más betacaroteno pero además tiene tres veces más vitamina C y diez veces más vitamina B9 en fin ejemplos hay muchísimos y mucho se está haciendo aquí en España lo que habría que conseguir es que esas patentes que se están haciendo con dinero público con investigación pública se queden en lo público y no se vayan a parar a las manos de multinacionales que sea uno de los grandes problemas que tienen los transgénicos que caben en las manos que no deberían este ejemplo lo he cogido de Javier Almentia porque me gustó mucho lo dijo en el campo Gutenberg y es cómo evaluamos los riesgos los científicos no somos personas normales tomando las decisiones ni mucho menos y la ciencia tampoco la ciencia toma las decisiones primero por un lado estimando la probabilidad de que algo falle y después la probabilidad o midiendo cuán de jodido va a ser ese fallo y con eso hacemos un cálculo que se puede estimar que tiene sus errores que tiene su más menos su posibilidad de cálculo etcétera pero la sociedad no toma las decisiones así la sociedad y nosotros como personas no tomamos las decisiones así tomamos las decisiones en base a cuestiones políticas éticas de modas de un montón de cosas más por ejemplo cuando un peligro nos resulta voluntario decir nosotros vamos a buscarlo como el que se tira por los puentes o el que hace rafting o el que sea como es un peligro que es voluntario nos parece que es menos peligroso de lo que realmente es mientras que las cosas que nos sobrevienen lo involuntario creemos que es más peligroso de lo que objetivamente nos podría respetar ¿vale? por eso nos gusta que nos pongan las cosas en la etiqueta aunque luego cuando pasa un tiempo nos esté absolutamente igual que estén las etiquetas ahí en el caso del tabaco con las famosas fotos ¿han dejado todo el mundo de fumar? no las fotos siguen ahí pasa lo mismo cuando los peligros son naturales nos parece que un peligro que es natural es menos peligroso que si un peligro es antropogénico o sea si nos hemos causado nosotros ¿vale? y es normal porque nos parece que nosotros estamos aquí como estorbando estamos haciendo cosas que no deberíamos de hacer y entonces claro nos parece que lo que viene de la naturaleza es menos peligroso aunque objetivamente a las veces no lo sea ¿pero qué es natural? aquí nadie come nada natural ni tiene nada natural en su casa algún ejemplo ese maíz ¿parece natural? os digo ya que no es transgénico parecen los sanos ¿no? el maíz natural es ese el teosinte es una planta que teniendo el mismo porte que el maíz actual tiene muchas ramas y al tener muchas ramas pierde mucha energía en hacer biomasa y esa biomasa económicamente no se ve rentable las mazorcas del teosinte aquí la tenéis comparada con una moneda creo que es una moneda de dólar o algo así son pequeñísimas y los granos prácticamente no dan nada mientras que los que tenemos hoy día son solamente un tallo esto nos posibilita que podamos sembrar muchas más plantas una al lado de la otra las podamos almacenar incluso hemos diseñado la planta de maíz para que podamos cogerla de forma fácil ¿vale? ya no solamente con máquinas sino que cuando las vamos cogiendo las podamos coger de forma fácil hasta eso se va modificando esas son algunas especies de maíz transitorias esto se va a encontrar en algunas tumbas de los aztecas por ejemplo ¿vale? que son formas de maíz transitorias hasta llegar a lo que tenemos hoy día tomate tomate natural ese es el tomate natural el solanum peruviano natural sí y tóxico muy tóxico un solo tomate puede matar a un adulto ¿vale? lo que hemos hecho durante miles de años ha sido seleccionar no solamente que sea más grande que sea más hermoso más rojo más vistoso por cierto lo que sea rojo es una moda los tomates son amarillos son verdes son morados lo hay de muchas clases pero la moda ha hecho que hoy día consumamos el tomate rojo lo hemos hecho en ramilla para que sean más fáciles de coger y encima le hemos quitado toda la toxicidad este es el tomate que nosotros consumimos y aún hay gente que se atreve a decir que esto es tomate natural no esto es una selección artificial de ese tomate que es natural el plátano ese es el plátano de verdad con unas semillas grandes, negras y que además está súper amargo ese es el que nosotros consumimos ¿vale? además como tiene motitas pues seguramente es el de canaria que nunca he entendido por qué por tener motitas es mejor le han sacado un beneficio lo de tener motitas en el plátano pero bueno ese es el tomate natural ¿vale? y ese es el que o sea perdón el plátano natural y ese es el que consumimos el trigo lo del trigo ya no tiene nombre como es uno de los que más hemos consumido durante miles de años en muchos sitios diferentes lo hemos ido modificando remodificando seleccionando mezclando hemos hecho verdaderas burradas triticum estibum es el típico pan en el que se hace la harina de fuerza ¿vale? porque se hace el pan bueno en el que se infla bien ese es una mezcla de tres especies tiene ahora mismo más de 16.000 millones de bases mientras que los humanos tenemos 3.000 millones ¿por qué tiene tanto tanto ADN? pues porque en realidad tiene la dotación equivalente a tres o cuatro o seis especies diferentes ¿vale? que no se han ido perdiendo y aquí tenemos un cariótipo del triticum estibum que veis tiene aquí un juego aquí otro aquí otro y veis que pasa A, B, D ¿dónde está el C? al robre este lo conocemos Aigilops pausi es una planta natural que se encuentra en Oriente Medio y este estos dos juegos es otra especie de trigo que también conocemos es el triticum turgidum y es el que utilizamos para hacer la harina para hacer pasta ese no crece ese no es bueno para hacer pasta pero sí sirve para hacer pasta y es una mezcla de otras dos especies naturales el triticum urartu y la Aigilops el toides pero es que no se queda ahí este es algo filogenético de nuestro trigo este es con el que hacemos pan este es con el que hacemos pasta que es una mezcla de estos dos con el que hacemos pan pero es que este además es una mezcla de otros dos y a su vez este que viene del sureste europeo y del oeste de Asia es una especie de es una mezcla de dos especies de una que conocemos y de otra que ni siquiera conocemos que creemos que se ha extinguido tenemos la dotación cromosómica tenemos la dotación cromosómica pero no hemos sido capaces de atribuírsela a ninguna planta que conozcamos hoy día y se ha buscado porque además es uno de los que precisamente donde se codifican más gliadinas como podría ser de otra forma si algo puede estar en un sitio será donde no se puede encontrar ahí traemos el fenómeno completo y de ahí viene la explicación de lo A la B la C la S en fin algunos tienen un montón estos si son naturales estas son dos especies naturales la elicia clorótica es una especie de gusano un platelminto que se alimenta de algas pero no las termina de digerir como no las termina de digerir lo que hace es que las deja ahí un poco como en maceración y parte del ADN de las algas de las que se alimenta la incorpora a su cuerpo y es capaz de hacer la fotosíntesis con los genes de esas algas por tanto es un transgénico natural pasa lo mismo con la batata años después de utilizar agrobacterium como medir como forma de hacer transgénico en plantas no hemos enterado de que las plantas ya las habían hecho antes aquí no es que las bacterias estén aquí dentro es que algunos genes de agrobacterium están aquí dentro se quedaron ahí hace miles de años y hoy día agrobacterium no las infecta seguimos con el tipo de peligro cuando un peligro es familiar nos resulta familiar es algo que es lo que llevamos viendo mucho tiempo creemos que es menos peligroso de lo que objetivamente es pasa lo contrario con lo que es exótico ahí tenéis un cuadro de Velázquez del 1649 se llama el bufón don Sebastián de Morra hay un montón de bufones de enanos de estos pintados y claramente tiene una enfermedad ¿qué enfermedad es? la contraplasia ¿a que nadie se oscure decir que este perro tiene contraplasia? pues la tiene la tiene tiene el tronco y la cabeza normales bueno, normales eso no se paró de un lobo ni de lejos pero bueno relativamente normales y las extremidades que deberían de ser más largas las tiene cortitas igual que el enano ¿vale? los dos tienen a contraplasia conocéis el ejemplo de la piña la piña que hoy nos comemos ¿recordáis las piñas que os comíais cuando erais jóvenes? cuando éramos pequeñitos la mayoría de aquí son bastante jóvenes pero bueno bueno pues la piña que conocemos hoy día tiene fecha de salida al mercado le digo piña porque se llama piña fresada ahora veis por qué es una mezcla de la fragaria chiloense que viene en Chile y de la fragaria virginiana esta es tóxica y esta no es dulce esta es dulce pues la mezclamos y tenemos la piña fresada que tampoco es la que consumimos hoy día esa piña es esa esa fresa apiñada y lo hizo Antoine Duchenne en el 1766 aproximadamente años después ¿vale? se hizo una mutagenesis con colchicina y se seleccionaron y se hicieron un montón de variedades de las cuales una fue la que más triunfó que es el fresón Douglas de la Universidad de California y cuya fecha de salida del mercado en Estados Unidos porque España llegó más tarde es el 6 de julio de 1979 quien recuerde fresones como los de hoy día hace más anterior a esa época su cerebro le está engañando pero es que los alimentos los hemos ido modificando no comemos hoy lo que comíamos hace un siglo ni dentro de un siglo comeremos lo que comemos hoy por las modas también se va modificando uno de los ejemplos que no me acuerdo de ponerlo pero el de la zanahoria es un buen ejemplo la zanahoria en realidad las zanahorias naturales son moradas pero en Holanda el color patrio es el naranja la seleccionaron y de ahí triunfó y ahora casi todas las zanahorias que nos comemos son naranjas pero es una moda ¿vale? aquí por ejemplo tenéis un cuadro del siglo XVII aquí tenéis una sandía que me diré a mí en qué se parece a esa sandía de hoy día este es el cuadro completo el que además me fijan en una cosa y es que las calabazas que son estas yo no he visto calabazas así hoy día ¿vale? son bastante raras pero decirme ¿qué es eso? ¿qué parece? una pera lo que pasa es que tienen peras aquí y no se parecen en nada parecen peras pero también les vi el color tan marrón y me pareció que no eran peras higos fíjate en los picos parecen como picos de peras puede ser que sea una pera que hoy día ya no se consume ¿vale? pero en el siglo XVII seguramente sí porque justo en el centro del cuadro fijaros no fijáis en esto fijaros en esto esa pedazo de alcachofa ¿habéis visto alguna vez una alcachofa así tan grande en el mercado? yo no la he visto hay claro que hay pero en el mercado no está o por lo menos en la gran mayoría de los mercados los pepinos aquí todavía seguimos consumiendo pepinos de estos pero no son tan rugosos como estos no tienen tantas verrugas ¿vale? ahora se ha puesto de moda el pepino este largo que es súper fácil de pelar que viene de Almería casi todo pero este pepino se ha ido perdiendo prácticamente no se lo encuentran en el supermercado y si se lo encuentran no es tan rugoso como estos ¿vale? pues estos tomates que ahora se han vuelto a poner de moda estos tomates lobulados pero que en algún momento les pareció que eran horribles y los quitaron del mercado y ahora parece que como son deformes son como más naturales y resulta que llevan más tecnología que un iPhone o esos limones yo estos limones si los conozco porque mi suero tiene limones y a veces salen así de feos pero en el mercado no lo van a encontrar es decir los alimentos han ido cambiando con el tiempo y seguirán cambiando no sabemos hacia dónde pero van a seguir cambiando casi siempre por después esto es igual que lo de familiar cuando algo es crónico nos parece que es menos peligroso que si algo nos viene de repente ¿vale? esos huevos suenan ¿verdad? los huevos morenos los típicos los encontramos ya en el supermercado no sé si se os acordáis pero hace unos años los huevos eran así había blanco y moreno no hace tantos años hace un poquito es que si nos vamos más atrás en el tiempo los huevos eran así verde pero todo esto son seleccionados son artificiales porque los huevos de verdad son así lo que le da el color a los huevos es el carbonato cálcico que es el color blanco cuando se manchan con hemoglobina con sangre se ponen morenos pero lo general no es que se tiñan así lo general es que tengan algunas partes teñidas y otras no y cuando se tiñen con bilirrubina se ponen verdes pero nos parece que el color verde no es nada natural no es bueno eso tiene que estar feo entonces lo quitamos del mercado muy pronto pero yo recuerdo las gallinas de mi abuela en el pueblo eran de color verde es más la mayoría de los huevos eran así porque se manchan porque la gallina cuando pone un huevo se libera parte de la sangre porque se hace daño y los mancha más en una punta que en la otra pero ahora tenemos gallinas que las hemos seleccionado y esto va a sonar muy mal para que tengan el culo grande y no les moleste echar un huevo y por eso los manchan tan homogéneamente porque los tiñen dentro la gallina se desangra dentro no fuera ¿vale? mucho más culo modas todo esto viene a lo mismo cuando tenemos que tomar una decisión no lo hacemos de forma científica la ciencia no toma decisiones la ciencia dice esto es verdad esto es mentira la decisión es tomarlas vosotros con esos datos ¿vale? ¿qué hacer? ¿y qué no hacer? son las preguntas que se nos exigen pero esas no son las que podemos responder ¿vale? la mayoría de los aspectos éticos económicos políticos ideológicos creencias inercias mied modas son las que toman realmente las decisiones ¿vale? la labor de científicos es simplemente explicar esto es verdad y esto es mentira lo demás a nivel personal ellos pueden tener una opinión u otra pero la ciencia no te puede dar una opinión no te puede decir qué tienes que hacer y por eso pasa esto que después de que más de 2.500 científicos digan que el calentamiento global lo estamos causando nosotros llega el político de turno y dice pues quiero una segunda opinión ¿de 2.500? sí pues lo mismo pasa con los transgénicos a nivel de salud en nosotros en lo humano la Organización Mundial de la Salud la Asociación Americana de Medicina la Academia Nacional de Ciencias un montón de ellas ya han dicho que no hay evidencia de que los transgénicos sean peligrosos para la salud humana no dicen nada del medio ambiente no dicen nada del bolsillo no dicen nada de eso dicen a nivel de salud y sin embargo todavía siguen saliendo estudios como los de Seralini que por cierto lo han rechazado por segunda vez hace poquito la segunda pasada han rechazado el estudio de Seralini que no sé si lo conocéis pero él decía que alimentando ratas con transgénicos le salían más tumores que si lo alimentaba con un maíz normal y corriente lo que no decía es que había hecho solamente con 3 o 4 ratas que eran propensas a tener cáncer pero bueno por eso se han hecho para atrás segunda vez ya y obviamente hay discusión ¿vale? no solamente de la sociedad con la ciencia sino entre los propios científicos hay discusión José Antonio García Álvarez del Centro Nacional de Biotecnología CSIC dice que las vacunas pueden tener mayor seguridad ¿vale? cuando antes en el vídeo decía que la insulina de cerdo no funcionaba muy bien sí funcionaba bien el problema es que purificar proteínas desde un homogenizado homogenizado de cerdo es mucho más peligroso porque no podemos llevarla hasta purificación total que hacerlo en bacterias que sabemos cómo hacerlo para separar las proteínas de la insulina de las de la bacteria ¿vale? los componentes son más puros la composición es más conocida porque a veces se tardan 15-20 años en desarrollar uno de estos productos se conservan mejor y a nivel económico deberían de ser más económicos en la actualidad tenemos 10 vacunas desarrolladas en plantas transgénicas 11 anticuerpos producidos en plantas y además se han desarrollado 13 vacunas en plantas también pero no son plantas homalizadas sino que se producen con vectores de presión viral infectamos a la planta con un virus para que se exprese ese virus en toda la planta y lo purificamos después en la proteína producida por el virus no la de la planta sin embargo hay opiniones en contra obviamente Tarske Travik de Noruega de Instituto de Farmacia etcétera dice que desde el punto de vista ecológico hablamos de que son intrínsecamente impredecibles y que posiblemente sean peligrosos sobre todo los virus encasulados y eso hay que tenerlo en cuenta los primeros transgénicos que se hicieron se transformaban los genes en el cromosoma de la planta por tanto como era por vía parental podía irse con el polen y podían secundar a otras plantas y tenemos un problema de contención biológica a día de hoy lo que se está haciendo es expresarlo en la mitocondria la mitocondria solamente se expresa por vía materna ¿vale? y por tanto no se va con el polen se queda en la propia flor y por tanto ya no tenemos ese peligro pero hay que seguir estudiándolo porque precisamente a nivel ecológico podemos tener problemas si a mí me preguntan si alguna vez se deberían de plantar los transgénicos en el campo abierto yo digo radicalmente que no es mi opinión ojo yo diría que no aplicar el principio de precaución siempre que se trate de vacunas masivas por supuesto si tú vas a empezar a darle de comer a tres millones de personas lo mismo aplica el principio de precaución no se lo puede dar de golpe pero lo mismo para los transgénicos que para un huevo que para los pepinos ecológicos de donde te dé la gana para todo si tú vas a empezar a alimentar a varios millones de personas tienes que empezar a aplicar el principio de precaución ¿vale? por tanto la discusión está ahí pero si os fijáis no está al mismo nivel 13 Traves no habla de salud humana habla de problemas ecológicos hombre cuéntanos de la papaya que es un bonito ejemplo venga cuéntanos de la papaya y ya he terminado el ejemplo de la papaya si buscáis un bed and breakfast en mitad del pacífico norte hay uno precioso lo encontré así puse papaya me salió el bed and breakfast en mitad de Hawái el caso es que en Hawái se cultiva muchísima papaya ¿vale? y se exporta a prácticamente todo el mundo hace unos años empezaron a tener un verdadero problema con este virus se llama el virus del espoteado de anillo del tabaco porque es donde más se ha estudiado pero en realidad afecta a las papayas y se transmite por estos insectos ¿vale? por lo ácido llegó un problema llegó un momento en que tenían verdaderos problemas y no podían controlar a estos bichos posiblemente porque abusaron muchísimo del mismo insecticida año tras año en cantidades masivas no se hizo un plan estratégico para poder controlarlo entonces al final que tuvieron por resistencia obviamente y no pensaron en cambiar el veneno seguían aplicando el mismo en cantidades industriales y entonces aparece eso eso es lo que hace ese virus y esto es el mejor de los casos porque esto todavía se puede comer pero eso no ¿vale? y las plantas fijaros lo que le hace esta es una planta que no está infectada perdón es una planta que es resistente y esta es una planta que está infectada y que no es resistente fijaros lo que le hace no solamente al fruto sino al porte de la planta y los daños económicos son bestiales bueno pues vamos a ir por paso para que no se me olvide desde 1990 hasta 1995 empezaron a tener esos problemas de contención de ese virus porque no se hace una contención del virus sino de lo que lo está aportando igual que se hace con la malaria cuando se intenta luchar contra la malaria se lucha contra el mosquito no contra el plasmodia se intentaron rotaciones de cultivo cuarentenas solarizaciones del suelo no funcionaba absolutamente nada en la universidad de Cornell empezaron a hacer estudios para desarrollar una serie de papayas que fuesen transgénicas y resistentes a ese virus ¿qué hacían? las plantas tienen un sistema inmune muy básico pero tienen un sistema inmune si tú expresas en la planta una proteína del virus solo esa proteína la planta ya está infectada y cuando llega el insecto y va a picar por el mecanismo que tiene de hacerlo reconoce y dice esto ya está infectado me voy a otro y no pica y son resistentes se desarrolla con la financiación de Monsanto y de dos compañías más que no he conseguido encontrar cuáles fueron en la universidad de Cornell entre 1996 y 1997 se aprueba el uso de la papaya tangénica el departamento de agricultura de Estados Unidos dice que no posee efecto del etéreo ni en plantas ni en otros organismos no diana ni para el medio ambiente y la agencia de protección ambiental pero claro la de Estados Unidos están hablando de Hawái a lo mejor se la podía pelar un poco que la gente ha estado comiendo el virus completo y eso es cierto parte de eso de las papayas pueden estar infectadas y aún sean cometibles que es esa la gente ha estado comiendo esas papayas durante años y no les pasa absolutamente nada ¿vale? ¿por qué? ¿a qué viene esto? ahora lo vamos a ver entonces expresar solamente una proteína del mismo virus en principio no tiene por qué hacer nada a la salud las primeras semillas transgénicas en el mercado aparecen en 1998 y en el 99 no llegan ni a un año después empiezan a aparecer las primeras críticas ¿vale? empiezan a aparecer artículos diciendo que los virus podrían interactuar con otros virus y generar patógenos más peligrosos y desconocidos como si el virus tuviese la capacidad de llegar a la planta leerse todo el genoma y decir ¡ay! esto es otro virus me viene bien y cogerlo puede pasar pero no se ha encontrado ningún mecanismo por el cual un virus puede hacer eso no lo conocemos y se ha investigado se lleva 15 años investigando si eso puede pasar pero en principio parece bastante improbable y en todo caso esto hay que demostrarlo en el 2000 se licencia se libera de forma gratuita para el uso de los agricultores restringidos solo en Hawái ¿vale? Monsanto y las otras dos compañías licencian de forma gratuita esos cultivos para que solo en Hawái que es donde tenían el problema puedan cultivarlos de forma gratuita ¿vale? año 2000 estamos en el 2015 en el año 2000 un grupo de vándalos destruye los campos experimentales de papaya de la Universidad de Hawái denominándolo polución genética o contaminación genética se perdieron miles de dólares no solamente de las investigaciones con papaya sino de otras 23 líneas de investigación con otros cultivos y con cosas que no tienen nada que ver con los transgénicos porque destruyeron los campos experimentales y eso en Hawái que los kits me imagino que no llegan de hoy para mañana o imaginad o sea yo soy uno de esos investigadores y me corto la pena o me voy a pelear en el año 2002 un estudio en Alemania ojo un estudio en Alemania dice que una parte de la proteína 8 aminoácidos de los 280 del virus que estaban expresando en la planta tienen un cierto grado de homología con una proteína que puede causar alergia procedente de un gusano y lo demuestra y no lo demuestra tracotraco pero eso es suficiente para que empiezan a aparecer todas las críticas diciendo que puede provocar alergia etcétera sin evidencia ¿vale? eso hay que demostrarlo si produce alergia es fácil de demostrar ponen un cultivo de macrófagos le ponen la proteína y si empiezan a volverse locos y a empezar a soltar citoquina pues sí es alérgico si no no por tanto volvemos a los criterios que hemos dicho antes como es una contaminación natural del virus nos parece que es menos peligrosa que si es algo que hemos puesto nosotros aunque sea solamente una parte las mutaciones de origen antropogénico nos parecen menos peligrosas nos parecen que son más peligrosas y entonces eliminarlas o modificarlas o meterlas dentro de una planta eso es súper peligroso pero se nos olvida que en la naturaleza las mutaciones se van a lanzar por tanto que nosotros metamos una mutación no tiene por qué ser más peligroso que las mutaciones que se producen al azar en ese virus en la planta o donde sea las proteínas transgénicas pueden causar alergia hay que demostrarlo pero en otros casos como los cacahuetes si te causan alergia pues no te los comas es fácil todos los estudios demuestran que la proteína y sus variantes no tienen efecto alérgico Monsanto se lucra con estos cultivos pues no desde hace más de 15 años no se lucra con estos cultivos porque licenció gratuitamente la patente y creedme no se está cultivando fuera de Hawái prácticamente en ningún sitio año 2004 activistas de Greenpeace destrozan los cultivos y digo aquí si he dicho Greenpeace porque están reconocidos y fueron enjuiciados destrozan el cultivo de papaya en Tailandia argumentando que habían traído la ruina a Hawái provocando la ruina ahora en Tailandia en vez de Hawái nuevas estaciones de Greenpeace contra la papaya intento de bloqueo de la venta de papaya en Hawái con lo cual hay prejuicio para los agricultores entre 2006 y 2010 aparece un estudio en Japón que demuestra que la proteína no causa alergia pero de eso nadie se hizo eco del anterior sí este no y además aparece otro estudio este creo que fue en Alemania que lo he puesto que la alimentación a largo plazo en animales experimentales no causa daños y se hacen más estudios en China se aprueba por tanto por el gobierno japonés la papaya en su mercado no el cultivo que aparezca en el mercado por tanto la guerra a día de hoy sigue ¿vale? y los agricultores de Hawái se han peleado más veces con los antitransgénicos con Monsanto ¿por qué existe tanto? ¿por qué? porque resulta que estos datos están aquí en 2011 superamos las cifras de 7000 millones de personas en el mundo y se calcula que para el año 2050 seremos unos 9700 millones de personas pero no solamente vamos a ser más sino que vamos a ser más gordos vamos a comer más porque no solamente los países ricos somos más y comemos más sino que los países en desarrollo también se están desarrollando y hay más gente que cada vez tiene acceso a más alimentación por tanto no solamente somos más sino que además comemos más las áreas urbanas van a crecer un 185% en los próximos 15 años yo siempre antes de este dato digo que si empiezasen a reformar los pisos del centro esto no pasaría y las áreas agrícolas van a crecer un 50% en los próximos 30 años que las áreas agrícolas crezcan un 50% en los próximos 30 años es mucho más grave que lo primero porque las áreas agrícolas son muy grandes ¿vale? entonces este año ha salido un estudio por ejemplo Juan que dice predice o mide el nivel de riesgo que tiene cada zona del mundo en función de cuánto va a crecer la población en función de cuántos recursos hay en esa zona y cuán sensible es ese ambiente a ese crecimiento han hecho un mapa tal que así las zonas rojas son las de riesgo alto no es donde más va a crecer la población no es donde más cultivo va a haber no es donde más se va a degradar sino donde más se va a degradar porque es más sensible ¿vale? o porque va a crecer más o porque los cultivos ya están ocupando zonas que no son naturales si os fijáis por ejemplo dudo mucho que esta zona de aquí vaya a crecer menos la población sin embargo es toda zona selvática y la selva tiene una capacidad de amortiguación muy grande entonces lo que el estudio lo que dice es una predicción de las zonas del mundo donde más peligro corre el medio ambiente por el desarrollo y por estos datos por tanto lo que plantean es de forma lógica vamos a dejar de cultivar las zonas más sensibles y vamos a empezar a cultivar en las menos sensibles esa idea está muy bien pero ponte tú a cultivar tomates aquí de ahí para arriba o ponte a cultivar pepino aquí o aquí o aquí o aquí en media no se puede con lo que tenemos hoy día no se puede pero con las variedades que se están haciendo hoy día quizás sí variedades resistentes a salinidad a sequía a estrés a incluso algunas especies que resisten mejor las insolaciones hay suelos que son muy buenos que tienen muchos nutrientes pero que la cantidad de horas de sol y la inclinación de los rayos de sol es tan grande que las plantas no resisten se están haciendo variedades que la única modificación que tienen es que las hojas reflejan más los rayos del sol y por tanto les afectan menos todo eso se está desarrollando hoy día así que de forma lógica podríamos coger este tipo de estudios que además os lo recomiendo que lo cojáis está libre la web es una pasada de estudios es un estudio de treinta y tantas páginas con predicciones a todos los niveles de transporte de alimentos de cultivo de crecimiento de población de demografía es decir el estudio no sé cuánto tiempo habrán estado haciéndolo pero desde luego está muy bien hecho y ya voy acabando a qué viene de Betty Betty no sé si la conoceréis se llama la abuela de Instagram esta mujer por desgracia ya se ha muerto tenía cáncer de pulmón y su nieto le empezó a hacer fotos y le hizo un perfil en Instagram y resulta que la vieja era tan graciosa con las fotillos que le hacían que empezó a tener seguidores y en cuestión de seis meses consiguió casi 700.000 seguidores ¿vale? empezó a abrir una fundación que está representado con las gafas de Betty y con la lengua azul que por eso tiene una camiseta esta en la cual promovían cosas muy sencillas ser feliz hacer feliz a la gente ser bueno con el prójimo y amarle bonito ¿verdad? bueno pues simplemente ella me ha ayudado a dar esta charla o os insto a que entréis en su perfil y veáis las fotos que tiene porque algunas las he puesto pero otras no están ahí son bastante graciosas y niño no le de tan genito a la abuela ¿por qué? o ¿por qué se le meten entre los dientes? muchas gracias ahora la otra pregunta, duda, sugerente cuestiones, quejas ¿sabéis lo malo? casi todo lo que estamos aquí casi todo lo que hemos visto son plantas y algo de animales ¿tiene lo que ver es por qué no queremos pasar a animales superiores digamos esta técnica o por qué no se puede si como la clonación y darle más difícil en animales más complejos digamos una de las primeras razones seguramente sean la bioética casi con toda seguridad tú machacas 300 kilos de cachofa y nadie te dice nada tú machacas 300 kilos de ratones y aparte de ser bastante asquerosos seguramente se te echan encima pero es que además no es rentable es decir ¿cuánto tarda en crecer un ratón? o un monorresus o cualquier otra especie un cerdo por ejemplo tarda bastante más que una planta o un cultivo bacteriano he mencionado las plantas porque son más desconocidas pero la gran mayoría de los medicamentos que estamos consumiendo hoy día se producen en bacterias las bacterias transgénicas son las que más se utilizan con diferencia aparte de que en el laboratorio normal hay yogos transgénicos cada día con bacterias ¿más? ¿no? 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 lo que se suele hacer es aparte de hacer la mezcla obviamente lo que se suele hacer es después hacer una selección ¿vale? y como sabemos las toxinas que tienen estas plantas o por lo menos se pueden caracterizar seguramente que sea muy fácil hacer una prueba rápida química perdón química para ver si alguna de las variedades son tóxicas o no esta no se la prueba que haría en el siglo XVII pero estas se consiguieron después porque se hace una mutagénesis al azar con corchicina ¿vale? con un producto químico que muta al azar el ADN y te saldrán miles de variedades de esas miles de variedades tú le haces análisis pruebas hacer pruebas organolécticas si huele bien si sabe bien si tiene productos tóxicos etcétera y de todas esas se seleccionan aquellas que son inocuas independientemente de que luego estén más buenas o menos buenas y después se hace una selección por características organolécticas y luego de todas esas que a lo mejor salen 5, 6, 7 variedades te quedas con las que crezcan mejor con las que sea más baratas de producir con las que crezcan más rápido etcétera no se hace nada ¿eso suena completamente? no, obviamente pero eso te digo que en el siglo XVII no creo que se hiciese eso en el siglo XVII pues seguramente lo dejan probar al criado y dirían toma agua pues come ya veremos la fragaria de chiloensis si se comía antes ¿vale? lo que pasa es que esta menos dulce no es no es tan apetitosa como fruta la otra creo que no se consumía pero no lo sé en el siglo XVII obviamente hay poco rastro que ver esta sí sé que se comía ¿vale? seguramente pues pensaron estas más rojas más apetitosas más grandes vamos a hacer mezcla no con cualquier entidad de mezcla entonces hay que pensarlo y en el siglo XVII tienes que irte de Chile a California y coger las dos variedades y mezclarla es decir se jugó muchísimo igual que en las guerras mundiales se jugó mucho con la medicina tengo una forma de supercar la herida y todo eso y te buscarán muy los tirujanos para saber si hacía en forma de Chile el siglo se da mejor en la segunda guerra mundial se da cara a miles de personas robando un tipo de cosillo y yo creo que solamente no me está en la iglesia de la época muchos otros que no en la época no es como a ellos yo quería plantearte una cuestión que me comentaron en un debate con respecto al uso de los transgénicos en alimentación porque claro allá aparte de lo que se aprenda y de conocimiento que se genera investigando en transgénicos relacionado con alimentación si no sería más inteligente a lo mejor utilizar el principio de preproducción y no introducir los transgénicos en alimentación teniendo en cuenta que se tira más del 60% de los alimentos que producimos se tira en otras partes en otras no tenemos dos problemas ¿vale? por una parte hay sitios donde la alimentación no llega y por otra parte tenemos el problema de que donde si la tenemos la tiramos ¿vale? pero son dos problemas que yo creo que son independientes es decir la gran mayoría de los transgénicos que se han metido en temas de alimentación no creo que se haya hecho por falta de alimentación por lo menos hasta ahora creo que se ha hecho más bien por abratar costes por incrementar la producción por hacerlo más barato etcétera etcétera pero sí tiene razón es decir al final lo que tenemos que hacer es intentar que se distribuya mejor lo que ya tenemos que ya es mucho antes de empezar a producir más de otra forma pero también te digo es un poco falacia eso de que se tira más y que lo que se tira se podría alimentar a todo el mundo eso no es cierto si de verdad están los cálculos yo tengo mis dudas yo no he hecho los cálculos pero yo tengo mis dudas era cuestión de verlo pero sí lo he actuado mi pregunta también iba a ir un poco por ahí de bueno tú sabes que tengo mis dudas acerca de la alimentación de los transgénicos pero no te puedo decir no estoy tan preparada como tú no te puedo decir me va a matar así que mejor me callo pero yo creo que también cuando se habla de todo esto pues ya está pero cuando ya se toca el tema de la alimentación o de conseguir una mejor alimentación del resto del mundo no sé qué yo creo que el principal punto es la redistribución de la riqueza principal no creo que el punto de la transgénesis sea como una vía para llegar a más ¿sabes? ahora no es posible y te doy al fondo totalmente pero con los datos de la riqueza de la riqueza no es mucho o sea si ahora mismo de verdad si no es posible que el antiguo que no te van a cultivar porque tiene 50% más no te van a permitir es que no hay tanto suficientemente ya no lo vamos a dar a pedir y si no hay que cultivar como tomar todo lo vamos a hacer pues ahora se va que no te van a tocar cada vez y en ciudad pues hoy día no es nada así seguro ahora lo del antiguo no es la misma batería porque hay muchos niños que conseguirán por deficiencia de vitamina A y la vitamina la vitamina A una cárcel íntima que tome en pantalla es como 5 una semana ya tiene vitamina A para toda la semana y su tabla ya no la toma bien también pero hay cosas que no son más batería pero igual el suelo de la charla también es una buena moda la producción incluso a que no sea más fácil o menos fácil coger las plantas a día de hoy como dice el pueblo dentro de dos años pues creo que lo que vamos a hacer a la mitad no va a hacer porque necesitamos plantas que ahora han hecho la movilidad y la economía y no hay problema que sube el campo impersalinizado se han cultivado tanto tiempo en la misma los índoles de tierra que son impersalinos impersalinos que pasa que ahora necesitan variedades porque claro que hay un baño que estamos tocando mil millones de kilómetros de tierra impersalinos y salen y salen y salen pero la que sería una solución de buscar plantas que puedan no solamente crecer suelo y pesalinos sino que además como estos tomates lo puedan acumular en parte de la planta si lo acumula en parte de la planta no solamente te ha cultivado un tomate el insulito ha salido sino que además cuando pita la planta te toma que le ha salido y dentro de 2, 3, 4 temporadas puede volver a sembrar el tomate que le vaya a sembrar ¿me entiendes? todas estas cosas hay que interpretarlas porque luego si no se investiga y no está ahí nunca lo van a poder ¿verdad? yo no digo que no lo haga porque la creencia en la red en la red yo creo que no hace falta acceso con la gente a la batería no se necesita de eso ni pero tiene que estar ahí realmente a peor porque cuando llegó la fruta a la mundial a todo lo más la idea hubiese un loco para ir y deputando de su conocida a la periódica menos mal es que con lo de los suelos salinos si se salinizan los suelos por una explotación de los suelos yo antes de irme venga como arreglamos esto vamos a hacer tomate extranjérico y tal también miré un poco al origen ¿no? de que si se hacen tomate que coja el asado del suelo así luego no hay que aliñarlo ya te viene aliñado de serio no hay que irme al asado del suelo si yo utilizo mi diorizmales como un tomate no hay que irme a la sal y yo le dije que me quedo a la sal me te llevo a la limpa pero yo no le digo que ya lo tengo con el aceite de mí vale ya vale pues os voy a presentar gracias Gracias por ver el video.